Estamos de nuevo en este Primera Mañana para analizar la política internacional. Por eso ya nos acompaña nuestro analista Juan Pablo de Jullier. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Decía, el tema tiene que ver con los BRICS, con esta mirada geopolítica, esta ampliación que tendría la Argentina. Digo, tendría porque acá hay una mirada de duda. Siempre hay que ver qué pasa en Argentina, pero más allá de eso, al interior del bloque, los países que hoy conforman el bloque han decidido ampliarlo, no solo en la Argentina, también con algunos más en el sistema internacional. Desde acá, lamentablemente, el anuncio se hizo en campaña y obviamente se tiñó de todo lo que tiene que ver con la política doméstica. Pero más allá de estas cuestiones en particular, la verdad que el bloque de los BRICS tiene sus atractivos, principalmente por la presencia de algunos países, específicamente China e India, que son dos economías enormes, que bueno, tienen mucho potencial de desarrollo para cualquier relación bilateral. Pero fuera de eso hay un tema que sobrevuela ahí, que hace más a cuestiones geopolíticas, que es el tema de la moneda. Porque hoy los BRICS están tratando justamente, por el volumen poblacional y económico de China y de India, tratar de salir un poco de la lógica del comercio internacional, que hoy se maneja casi al 100% en dólares, para pasar a utilizar alguna otra moneda. Y esta particularidad a la Argentina, en el contexto doméstico nuestro, nos conviene mucho. Entonces, hay ahí una cuestión de utilidad que va más allá de lo ideológico. El bloque de los BRICS nunca fue el ideal de la democracia occidental o el capitalismo liberal. La verdad que hay países como Rusia, como China, que tienen gobiernos que no se caracterizan por ser democráticos en absoluto. Y también hay mucha variedad dentro de ellos de cuestiones sociológicas y culturales muy amplias. Pero es un bloque que surgió siempre por cuestiones económicas. O sea, de hecho, el bloque surge por ser grandes economías emergentes. Allá por fines de la década del 90, en ese momento, tanto China como Rusia no estaban parados donde están hoy, porque Rusia se estaba recuperando de la caída del muro y China estaba mostrando sus primeros signos de una gran economía, pero todavía no se había convertido en la potencia que nosotros conocemos hoy. Y Brasil, bueno, siempre fue la economía más importante de Latinoamérica. Lo mismo Sudáfrica del continente africano. Y, bueno, India en ese momento también no estaba lo que es hoy, que recientemente ha logrado hasta explorar una parte de la luna inexplorada por otros países con mayor potencial. Así que son todos socios interesantes desde el punto de vista de la economía. Dejo después ya la opinión de cada uno, la parte cultural, política, en materia de derechos, porque son cuestiones que muchas veces no tienen que ver con las relaciones bilaterales y con la política exterior. De hecho, Estados Unidos tiene excelentes relaciones bilaterales con Arabia Saudita, que es un régimen que es democrático, no tiene nada. Entonces, hay muchos ejemplos de esta cuestión. Particularmente, hoy, el debate se mezcla un poco a nivel doméstico nuestro, por las elecciones, obviamente, pero a nivel internacional también, porque, lógicamente, este intento de India y de China, de los BRICS en general, de tratar de abrirse un poco de la lógica del dólar como moneda de intercambio internacional, es un golpe para Estados Unidos. Entonces, obviamente, hay recelo, hay cuidado. Por supuesto, no es un proyecto que se pueda lograr de un día para otro, es algo a largo plazo. O sea, si eventualmente se logra desplazar el dólar, que durante prácticamente un siglo fue la moneda de cambio internacional, no se va a hacer de hoy a mañana. No, no, ahora sería un cambio histórico. Sí, sería un cambio histórico y, en realidad, no sé si un cambio posible en el sentido de la erradicación, sino más bien de algún contrapeso. O sea, y creo que estos países apuntan a eso, generar un contrapeso, no a cambiar radicalmente y que desaparezca el dólar como unidad de medida, pero sí a generar un contrapeso, un cambio por ese lado. Más allá de esto, obviamente, es un camino largo porque eso implicaría que alguna de las monedas de estos países o la que creen o la que decían usar, termine siendo una unidad de medida también para otros países. O sea, que tiene que haber confianza en esa parte. Y la confianza no es fácil de ganar en ningún ámbito. Entonces, por ahí tiene estas cuestiones, esta contradicción en los BRICS. Siempre, desde el punto de vista más objetivo posible, es bueno fortalecer vínculos con cualquier bloque. A la Argentina la puede venir muy bien, desde el punto de vista, insisto, del comercio exterior. Más en la situación en la que nos encontramos. Sí, y también porque los BRICS tienen un banco especial que podría darle a la Argentina fondos, que siempre necesitamos, desde una política, si se quiere, de evolución mucho más amigable que la que es hoy el FMI, entonces también tiene sus cosas buenas. Seguramente tendrá sus malas todas. Normalmente este tipo de cuestiones tiene y tiene, un poco y un poco. No es todo bueno ni todo malo. Particularmente para mí la noticia buena es que el bloque se quiere ampliar. Durante muchos años ha sido muy hermético respecto a los países que lo integran. Por supuesto esto también tiene que ver con lo de reconvertirse y seguir vigente, porque yo creo que en algún momento uno necesita también ampliarse. Actualizarse. Sí, es un poco la visión de China que siempre buscó globalizarse desde los foros internacionales, que en este momento además encuentra el acompañamiento de los otros países socios de ese bloque. Entonces, la verdad es que es una cuestión que es propicia u oportuna en este momento. O sea, hay que ver, como dijimos, qué pasa a nivel doméstico nuestro. Cualquier tipo de medidas de este tipo es por nuestra Constitución, después las tiene que referendar el Poder Legislativo. O sea, que esto es una firma, un acuerdo que hace el Ejecutivo, después pasa al control legislativo. Y eventualmente hasta puede pasar al control judicial también si hay alguna cuestión de inconstitucionalidad. Entonces, camino largo por recorrer un anuncio que obviamente se ha mezclado muchísimo por el tema de la campaña, pero que al menos desde mi humilde opinión tiene bastante potencial para sacar ahí esta relación con estos estados.